Desde que Beyoncé, 36, anunció que se convertiría nuevamente en madre a inicios del año pasado, millones de ojos se posaron sobre la maternidad de la aclamada artista. Es más, la foto oficial de su embarazo en Instagram fue la más vista en 2017, superando los 11 millones de «me gusta». ¡We would like to share our love and happiness! ¡We have been blessed two times over! ¡We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes! De carters a post a red by Beyoncé, arroba Beyoncé, on Feb 1, 2017 a 10 y 39 de la mañana PST en junio de ese año, finalmente nacieron los esperados gemelos, Rumi y Ser, producto de su relación con el rapero JZ48, con quien cumple una década de matrimonio. Un mes después, mostró a los recién nacidos a sus seguidores, en una foto que lleva más de 10 millones de «likes», Ser Carter and Rumi 1 Month Today. A post a red by Beyoncé, arroba Beyoncé, on Hull 13, 2017 a 10 y 10 de la noche PST a poco más de un año de ese momento, la Queen B, decidió compartir algunas fotos actualizadas de su familia en su sitio web oficial, en las que aparecen su hija mayor, Blue y B, 6, su esposo y los mellizos. A post a red by Beyoncé, arroba Beyoncé, on Hull 2, 2018 a, 3 y 56 de la tarde PDT, haz clic a la derecha de la imagen para ver más fotos, las imágenes fueron tomadas en su gira por Europa, retratando el clima veraniego que caracteriza a esa mitad del planeta por estos días. En tanto, la foto que más llamó la atención de los seguidores es una en la que Beyoncé carga a sus hijos menores, los que han crecido notablemente desde sus últimas fotos. En el registro, se ve a la cantante sentada con Rumi, sobre su pierna izquierda y sonriendo, y ser quien aparece más serio o concentrado en algo más. Hay que recordar que la pareja lanzó un proyecto musical en conjunto llamado Everything is Love, el que consiste en un álbum, canciones y videos de ambos. Es más, el mes pasado el matrimonio publicó un video cuidadosamente coreografiado dentro del Museo del Louvre en París para una canción del disco, A Pesit. Recibimos con gusto críticas constructivas pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.